Yo soy el Yuri y este es el tema, el fragmento de un club del disco Blas and Mercy, el segundo sencillo y suena mas o menos asi Allá cuando yo era pequeño, toda base del empeño que me dio mi dueño con todo el afán de cumplir el sueño Le pedí por reño dándome el moro como aquel que pide plata y le pagan con oro Claro, he fracasado un millón de veces, pero cuando mas fracasa es cuando uno mas crece El árbol no perece cuando le cortan la rama, por contrario sigue creciendo cuando se pasa el drama Después entendí porque tenia que sufrir, llorar un lamento tambien lo enseño a vivir Y ahi me dije, es asi como se crece, lo que hoy no te mata mañana te fortalece Todo lo demas lo puse en segundo plano, dibujar y expresar en la cabeza un estilo urbano Y asi como un rapero veterano, me puse a improvisar un mensaje que no sea en vano Sigo rimando estilo con mi ancha remera, con amigos de la vida rimo hasta que me muera Le agradezco a Dios por poder ganar el round, por poder vivir mi vida desde el underground Bueno muchas gracias gente, este es el nuevo sencillo en el cual estoy trabajando para ustedes Fernando Luzardo, un agradecimiento publico aca Porque el muchacho trabaja impresionante Y ahi salimos de la usina cultural Casavalle Muchas gracias a todos, gracias a los seguidores, a los que no me siguen Y a los que me quieren y a los que no me quieren Gracias especialmente a Karen que siempre me vancan todas Mi mujer, te amo Karen Bueno muchas gracias Arriba Arriba del CISCO Nacional Vamo arriba Chau